Si estamos de competencia Agua Agua, agüita, agua para beber Sácame agua del pozo, mujer, que yo tengo sed El camino me ha cansado, dame agua pa' beber Que si tú a mí me pidieses, agua a ti yo te daré El que bebe de mi agua, nunca tendrá sed Agua para beber Agua que sana mi alma Agua para beber Que en mi prueba me da calma Agua para beber Agua para mí, que me quita la sed y la sensación Agua para beber Agua a ti beber Alexandra Albán Manitas de piedra Agua para beber Agua para beber El que tenga sed, que venga a las aguas Agua para beber Oye, beba de gratis, compra sin dinero Agua para beber Agua, agüita, para ti, para ti Agua para beber 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 Agua para beber